¿Quiénes hermanos? Dos ¿Hace frío? Poquito ¿Estás sentado? Parado ¿Llevas impermeable? Sombrilla ¿Ya fuiste al médico? Ayer ¿Te sientes solo? Nunca ¿Ya hiciste su tarea? Nunca ¿Ya tiraste la basura? Tampoco ¿Ya te lavaste los dientes? Ya ¿Lavaste los platos? Nunca ¿Sacaste a pasear al perro? A veces ¿Copraste lo que te pedí? No sé ¿No recuerdas qué día soy? Simón ¿Te sientes bien? Al millón ¿Me haces todos días al baño? Dos, tres ¿Quieres decirme algo? Nil ¿Eres todo lo que quieres decir? Simón No sé ¿Te haré mañana? A lo mejor ¿Me llamarás mañana? ¿Por qué? ¿Ya llegaste? Nunca llegó ¿No me vas a felicitar? A lo mejor ¿Me fuiste a la iglesia? Como unas cuantas veces ¿Te aguanto la comida? Todo ¿Copraste lo que te pedí? Ya Maldito No dije sí Ni no Ah, pero Simón Es un nombre Hoy jugamos a Ni sí Ni no De parte del Quesada Les mando un saludo Para toda la raza Seguidora de la Santa Fe Sonido de dulce Gracias por ver el video.